Sí, más o menos te explico, CCU, o sea, más conocido por la gente, es la empresa que se dedica a fabricar la marca Schneider, Santa Fe, Budweiser, Heineken. Más o menos ellos tienen alrededor de 168 distribuidores, de los cuales del Club Elite ellos tomaron 34 distribuidores, dentro de los que estamos nosotros, que ya estar ahí es buenísimo. Bueno, es un montón, porque si vos te ponés a pensar, estar entre los mejores en esa cantidad es un orgullo increíble para la ciudad, para la provincia, ¿no? Sin duda, sin duda. Ustedes no es la primera vez que fueron elegidos y premiados. No, es la segunda vez. El año pasado terminamos quinto a nivel país, ya era todo un logro, y bueno, este año hicimos las cosas un poquito mejor y terminamos primero. ¡Qué genial! Sí, sí, fantástico. Era algo invenzado en su momento, pero bueno, haciendo las cosas bien, se puede llegar. Vos me decías hoy que obtuvieron el primer lugar en lo que es marcas de cerveza. Sí, sí, en lo que es cervecería. O sea, en lo que más se toma, ellos van evaluando, más que nada en lo que son volúmenes, por ahí marcas que te piden y demás. Ellos van sumando puntos y, bueno, terminan marzo de cada año, ellos suman todos los puntos y, bueno, nosotros salimos con mayor puntuación. En lo que, bueno, fuimos premiados con un viaje a Miami para dos personas por una semana. Y, bueno, y un auto elevador, cero kilómetro. Bienvenido sea. Claro. Bueno, vamos a contarle a la gente que la primera vez que te ganaste un viaje fue en el 2015. 2015, exactamente. ¿Qué fue? ¿El viaje a...? A Cancún. ¿También una semana? También una semana, sí. ¿Todo pago? Todo pago, sí. ¿Para recorrer el mundo así? ¿Y ahora Miami? Y ahora Miami, sí. ¿Cuál de los dos fue más lindo? Cancún. Ah, mira. Sí, 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 sin duda. ¿Y ahora cuándo fueron a Miami? ¿Cuándo les otorgaron el voucher? En agosto, justo unos días antes del huracán. Llegamos una semana antes, más precisamente. Y el auto elevador se los entregaron, me decían, en estos días. Sí, sí, sí. La semana pasada lo han mandado, así que... Que esto debe tener un increíble precio también. Sí, alrededor de 20.000 dólares, más o menos, es lo que es. Sale una máquina como esta. Ahora, ¿cómo se consume acá, eh? Sí, no, no. Acá en la zona, sí, mucha cerveza. Y, bueno, pasa que venimos también... El mercado cervecero viene creciendo mucho, ya hace dos años seguidos, dentro del cual nosotros, como distribuidora, venimos con un 30% arriba, con respecto al año pasado. O sea, es un número importante, teniendo en cuenta por ahí situación país y demás. Exacto. Pero, no, estamos más que conformes, así que... A lo que venimos creciendo, para el año que viene, creo que vamos a estar de vuelta... Si no mantenemos el primer lugar, vamos a estar peleando el segundo, el tercero. Bueno, sabemos que cuando tienen reconocimientos como este, ustedes también reconocen a su gente, que eso es algo muy importante. Sí, sin duda, o sea, esto es un equipo, o sea, sin duda hay que agradecer a los empleados, los clientes en general que compran, y, bueno, el consumidor que... Bueno, ahora vemos camiones que vienen directamente, ¿les traen o llevan? Traen, traen. Sí, 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 son dos equipos por semana, o sea, estás hablando de... Son más o menos, calcularle, cada equipo trae 1.400 docenas, o sea, un promedio de dos por semana, a veces más, menos, pero más o menos ese es el consumo. Bueno, y esta empresa que es familiar, en un punto empezó en este sector donde hoy estamos, y ya cuenta con otra ala, y, bueno, incluso con otros pisos. Sí, 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 sin duda estamos agrandando porque, o sea, el mercado lo demanda, el crecimiento de la empresa también, y sí, o sea, ya hemos agrandado toda la parte del patio, ya lo techamos, o sea, para arriba, para el costado, ya no hay más a dónde... Pero sí, no, bien, bien, gracias a Dios, la empresa va funcionando. Bueno, y en cuanto a lo que tienen, justamente, es también la distribución de jugos, ¿querés contarnos qué son otras cosas? Sí, bueno, o sea, nosotros, aparte de lo que es cervezas, nosotros trabajamos todo lo que es Sierra de los Padres, agua mineral, saborizada, lo que es jugos para preparar, lo que es gaseosa manaos, bichi, hierba piporé, lo que es todo Efecovita, Toro, Estancia Mendoza, y, bueno, y un montón de otros productos más, o sea, una carpeta, un porfolio bastante amplio. Bueno, y decimos, ahora vienen las fiestas, o sea, las fiestas que son de la ciudad, como también las fiestas que anualmente la familia celebra, ¿no? Y ustedes siguen despachando al público también. No, o sea, lo nuestro se basa prácticamente un 99% en comercio, digamos, o sea, nosotros mayoristas. Sí, bueno, ahora vienen las fiestas, las sidras, infaltable, que también tenemos lo que es de ellos, de cervecería, ellos tienen, han ampliado su porfolio, han comprado lo que es la marca real, la Victoria, que se venden muy bien las dos, que son buenas, ahora se viene la temporada y se viene la sidra para el brindio. Bueno, ¿te gustaría agregar algo más? No, un saludo a toda la gente de Crespo, gracias por habernos apoyado, haber elegido nuestras marcas, y bueno, vamos a... Vemos por qué van el año que viene. Vamos a ver qué vamos el año que viene. No, realmente es un orgullo, o sea, representar a Crespo de esta manera, realmente me enorgullece. Y nosotros también, que sigan los logros, pero muchas felicitaciones. Y bueno, veremos ahora cómo se trabaja un poquito, tomaremos imágenes de cómo están justamente el personal abocado a las cargas y a la entrega de mercadería. Sí, sin duda, justo están en plena descarga de cerveza, así que para lo que necesiten. ¡Suscríbete al canal!